Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. Daniel Ortega reapareció en público después de 29 días de ausencia y esta vez aprovechó para demostrar que los talentos musicales de sus hijos son herencia familiar. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! A Ortega le dio envidia que Rosario Murillo se robara el show junto al tío Ralf el 19 de julio del año pasado. Y pasó 29 días en su búnker en El Carmen, ensayando con la canción del pavo. Los movimientos bailongos de Daniel Ortega también son la descripción más exacta de los movimientos políticos de su dictadura. La verdad, ya no sé ni qué esperar del próximo acto público del 19 de julio. Bueno, sí sé de algunas cosas que pasarán el próximo 19 de julio. Al igual que su aparición anterior y la anterior a la anterior y la anterior de la anterior de la anterior y todas las anteriores multiplicadas por los años que lleven el poder, habrá un discurso repetitivo en el que el gobernante ausente repetirá lo mismo que el año pasado. Margarita Calderón Margarita Calderón Además, un derroche de cinismo y mentira y la confesión de crímenes de lesa humanidad. Definición de policía voluntaria Para militares al margen de la ley que atacaron a civiles con armamento militar y que el ejército de Nicaragua nunca desarmó. ¿Será que el ejército cambió su lema de Somos el pueblo mismo uniformado a Somos los paramilitares mismos pero desuniformados trabajando por el propio beneficio? No, en verdad así es Ortega aprovechó para sacar en cara su divorcio con el gran capital Y le digo a los empresarios que llamaron a hacer huelgas después que estaban muy bien haciendo grandes negocios con el gobierno en alianza Eso de los negocios no es mentira, pero también es verdad que hubo empresarios que se solidarizaron con las víctimas de la represión y que demostraron empatía no solo por los negocios Se referirá a la paz de los sepulcros bajo el estado de sitio policial La cacería nocturna de ciudadanos Las judicializaciones exprés El espionaje en las instituciones públicas La paranoia y la desconfianza de su propio círculo de funcionarios Y la nueva ola de confiscaciones Pero a su pregunta, creo que Cantinflas tiene la respuesta Estamos peor pero estamos mejor Porque antes estábamos bien pero era mentira No como ahora que estamos mal pero es verdad El momento más esperado de la noche fue cuando Rosario Murió Se acercaría a bailar los pasos prohibidos Y de ahí apagaron la música Menos mal, ni modo, deberá de seguirse conformando con El chingaste con la compañera Rosario Crear surge de creer, creer que se puede Después de varios trabalenguas orwellianos Fuera de broma pudo hacerle dos preguntas ¿Han cometido crímenes de lesa humanidad? Lo decimos todos los días y nuestros hechos lo afirman también todos los días ¿Y qué le pareció el baile de Daniel Ortega? Horrible, más horrible es todavía porque eso dolió mucho Pero ya vamos saliendo de esos dolores con amor Nicaragua se encuentra entre los 10 países del mundo con el peor promedio de coeficiente intelectual entre sus ciudadanos Según un ranking elaborado por un centro de pensamiento internacional La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM, protestó ante los resultados de ese estudio Para demostrar lo equivocado que está el estudio, se jactaron de tener a una representante de la juventud sandinista como funcionaria del régimen en la ONU Es deber de todos los participantes de Naciones Unidas utilizar el lenguaje adecuado Rechazamos contundentemente el uso del régimen para referirse al gobierno legítimo de Nicaragua Muchísimas gracias El estudio revela que la inestabilidad política más un deficiente sistema educativo Son las principales causas que ubican a Nicaragua en el puesto 188 De 193 países con el peor promedio de coeficiente intelectual Si tan solo los estudiantes de todos los niveles llegaran a recibir clases con criterio científico, racional y con libertades civiles Y no propaganda ni adoctrinamiento político ¿Quizás no existiría UNEM y la juventud sandinista que conocemos? El canciller Denis Moncada visitó a la dictadura de Lukashenko en Bielorrusia Para estrechar acuerdos de cooperación tecnológica y cualquier migaja que le puedan coyotear a los bielorrusos La desesperación del régimen llega al punto de resucitar a los fallidos proyectos que nunca mueren Y que ya han pasado a otro plano de vida Moncada dijo a la agencia oficial Belta que no descartan que Bielorrusia pueda participar en la construcción del canal Interoceánico en Nicaragua Solo les hace falta conseguir a un patrocinador que cuenta con más de 50 mil millones de dólares Y que apueste por una dictadura que se mueve al ritmo de los zombies La pregunta de la semana No hay chiste que supere la inverosimilitud de la realidad en Nicaragua Y eso cada vez nos dejan más preguntas que respuestas ¿De quién cree usted que aprendió a bailar Daniel Ortega? Inciso A Rosario Murillo Inciso B Nicolás Maduro Inciso C El tío Ralph Inciso D Aprendió de todos un poquito Respondan en los comentarios de este video Y recuerde que pueden apoyar la producción periodística de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma Desde dándole like a este video, compartiendo entre sus amistades Si aún no lo han hecho, suscribiéndose a este canal Y también agregando una contribución a través del botón Supergracias Ubicado en la pantalla inferior de todos los videos Recuerde que en esta semana, la sátira se queda Recuerde que en esta semana, la sátira se queda